¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Abró el paquete, y lo deviate! ¡¡¡D Fóbete, Madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy a deslizar por el cuello del dinosaurio Uy, bajé la pelona Bajé la pelona, no la rematen, ahorita se va a desconectar Si se desconectó Bajé la pelona Ese vato hasta donde se fue Oh, wey Nooo Alguien tiene un pendejo, ¿verdad? Jajajaja Ah, no Si no va, yo no voy Alguien me va Oh, muy close No, Brandon Allá Un ochenta y ocho Un ochenta y ocho Ven, ven, ven Venga, bossa Gracias Yo vigilo, yo vigilo Ahí lo tienen, ahí lo tienen Ahí está, ahí está Ahí anda el otro, ahí anda el otro Ya, 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 ya Ya lo estoy reviviendo yo Ya lo estoy reviviendo yo Y seleccionas lo que quieres craftear Te mataron a la verga No mames ese vato Ya reviviendo, ya están por ahí Ya te reviviendo, vi Ojo, acá, acá, acá Oh mierda Puta madre Aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno Abre la puerta, el pendejo Vean, se está curando y se está burlando Hay que salir a hacer tu pinche trabajo, pinche estúpido Los mapeas a todos Los primeros son del H Me supongo que no me hagan apagado ¿Verdad? Como va eres de verga Güey Rápido, rápido Viene a la zona, viene a la zona Viene a la zona No, 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 no No, no, no Corre Güey, me voy a quedar al cuto bordecito Que mamada No mames Está bien Bueno, ya fue por mí Ahí hay un modo de respawnear luego, luego No mames No mames ¿Si alcanzas? No, este güey tampoco No, ponemos Solo puedo salvar a uno No, si va alcanzando Sí, pero está usado Está usado este Si nos encontramos un... Una máquina para fabricar Vamos Vamos a arreglarlo con un cierpeza No, pero ya no alcanzamos ¿Qué? Un maldito campero No, no Aguase porque No se murió luego, luego Sí, 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 sí No, maldito campero Ah, maldito campero No, güey, que pinchín al caray Corre, Jorge No, 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 no ¡No mames! Ya está, ya está quita un huevo No No, ya está Pelamos los dos Bueno que mamá pendinas pero necesitamos agarrar campo abierto ojo, aquí están he qué pedo des Pandas Ya puse la torreta No pues es que no los veo Ya les di, ya les di No vamos a correr No vamos a correr No, esta va lento No, esta va lento Para la verga si es cierto Wey va a putiza No Corre, corre, corre Ya puse la torre Ya puse la torre Ya puse la torre Ya puse la torre Corre puse la torre Wey no, quédate aquí Pendejo idiota Pues yo traigo un modo de respawner Pendejo Ay ya puse la tu madre Que me muero pa' no me voy a reír Pinche vato este Perra Vas a hacer que nos maten a todos Brandon que prefieres Rifle de asalto o subfusil Ah miren Aquí hay una caja Aquí hay una caja Aquí hay una caja Aquí hay una caja Que maldita tragedia wey Que maldita tragedia wey ¿Está aquí arriba? Y se movió ¿Cómo chingados se bajaron? Agua así que de acá nos dispararon Le disparé al que anda Ve, 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 ve ¿Aquí? Y me reventaron unas granadas Por los pelos estoy bien Por los pelos nomás Ven, ven, ven Ah, no, no, tú sí estás bien, tú sí estás bien Déjame curo, déjame curo Pero ya solamente quedaba Yo solo... No, pues ya me estoy curando con esto Pero vi solamente a un vato Atráelo, atráelo, atráelo Aquí, 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 aquí Detrás de ti, detrás de ti Y usó la ulti, es el mirage Ya solo falta uno, ya solo falta uno Me curro, me curro, me curro, no tengo nada de vida Ya mate a sus dos compas ¿Nada más falta uno? Uy, ¿qué está aquí adentro ya? Es el mirage Le bajé vida, le bajé vida Pero ya se fue Va contigo, va contigo Va a rodear aquí Te va a aparecer allí ¡A huevo! Buenísima, buenísima No, y gané como kill leader Creo que te van a dar medalla por eso